Hola amigos de youtube, en este vídeo haremos ejemplos de cómo cambiar la apariencia o aspecto de nuestra aplicación de java. Acá tengo dos ejemplos, los muestro el primer ejemplo. El primer ejemplo es un skin al estilo windows. Acá tenemos tabla, texto, jfilechoser, todo es al estilo windows. Y también tenemos dos ventanas. Y el otro es un color más oscuro, es otro estilo. Esto de acá es con otro estilo. Lo que haremos es ver varios diseños y estilos predefinidos para cambiar toda nuestra aplicación. Vamos a ver, acá yo tengo las librerías. Vamos a utilizar uno, dos, tres, cuatro librerías diferentes, hechos por diferentes autores. Bien, nos vamos a NetBankz. Yo acá tengo un frame, ya he hecho ya. Aquí tengo un frame con los componentes básicos, un frame común y corriente. Tiene el diseño por defecto de java. Este es el diseño por defecto. Si le pongo a abrir, ese es el diseño por defecto de java. Botón, la advertencia, todo. Ya, lo que haremos es cambiar el diseño utilizando diferentes librerías. Ya, de nuestra aplicación nos vamos hasta el final. Nos vamos hasta el final, hasta buscar el método AMAIN. Aquí está el método AMAIN. Buscamos al método AMAIN. Y acá donde dice LOOK AND FAIL SETTING CODE, acá, abrimos esta pestaña de acá. Y nos aparecerá este código de acá, un TRI-CATCH. Bien, borramos todo el contenido que está dentro del TRI-CATCH. O si no, lo borramos todo. Pero para hacerlo más rápido, borramos el contenido del TRI nada más. Solamente el contenido del TRI borramos, nada más, el contenido del TRI. Lo borramos. El CATCH queda como está, así. Ya, acá empezaremos definiendo la clase que se encarga de modificar el diseño, con wii, wii manager, punto, set, look and fell, etc. Y hacemos comillas, haremos comillas. Muy bien. Empezaremos con dos efectos, con dos efectos definidos en Java. O sea, para este efecto que vamos a utilizar ahorita, no vamos a necesitar ninguna librería. Por ejemplo, con, punto zoom, punto Java, punto swing, punto plaf, punto metal, plaf, punto nimbus, acá es punto nimbus, nimbus, log and fell. Así como está. Si ejecuto, si ejecuto la aplicación, nos debe aparecer igual, porque este es el diseño que utiliza Java por defecto. En esta versión de Java 1.8. Como vemos, nos muestra igual, con la misma, con la misma apariencia. Para este frame lo estoy utilizando, el JDK 1.8. Muy bien. Ahora vamos a utilizar otro defecto de Java. Esta vez va a ser diferente. Javax, punto, punto swing, punto plaf, punto metal, punto metal, metal, look and fell. Así como está. Si hago la ejecuto, si ejecuto la aplicación, me debe demostrar con un estilo diferente. Como vemos, nos muestra con un estilo diferente. Todo el diseño, todo es diferente. Creo que esta, como vemos, es el efecto. Ahora lo probamos con otro efecto. Bueno. Vamos uno más, la última, para ver los efectos de Java. Son efectos predefinidos en Java, ya. Con, punto zoom, punto java, punto swing, punto plaf, punto windows. Este es un efecto que es el efecto de Java. Si ejecuto windows, al estilo windows. Lu, An, Fell. Muy bien. Si ejecuto el código, si ejecuto, me debe demostrar con otra interfaz, al estilo windows. Como vemos, este interfaz es al estilo windows. Si llamo el J. Phillips Chaucer. Ya ves, es al estilo windows. Igualito a las, los diálogos, el botón, el J3, la tabla. Ya. Esto que hemos visto, son los efectos, por defectos de Java. Muy bien. Ahora vamos a utilizar, efecto, con, con librerías. Empezaremos con el efecto líquido. Vamos a librerías. Add hard folder. Y buscamos entre las librerías de Lock and Fell. Todas estas librerías las voy a dejar en la descripción del video. Todas estas librerías que esta acá. Y lo descargan directamente, lo descargan. Y buscan la carpeta liquid. La carpeta liquid. Abrimos la carpeta liquid. Y abrimos el hard liquid. Este es el hard liquid. Lo abrimos y ya está. Y ahora acá sencillamente modificamos. Borramos todo el contenido de las comillas. Y modificamos. Escribimos. con, punto, viro, soft, punto, liquid, punto, liquid, look and fell. Así como está. Ahora lo ejecuto para ver los cambios. Este es con esta librería. Utilizando otra librería. Y como vemos, nos muestra otro aspecto. Un aspecto diferente. Es un aspecto diferente en todo lo que... La ventana. La ventana. Los diálogos. Mensaje. Advertencia. Y confirmación. Todo cambia, ¿no? Los botones. El... El ítem. El... El menú bar. Todo. Muy bien. Ya. Ahora vamos a ver otro, otro con otra librería. A ver. Vamos a utilizar la librería, este... Uper esencial. A ver. Nos vamos a agregar librerías. Nos vamos a... Acá está. Uper esencial. Es otra librería. Y lo agregamos. Muy bien. Acá borramos acá. Y vamos a escribir lo siguiente. Uper... Esencial... Punto... Uper... Esencial... Lug... An... Fel. Y lo voy a ejecutar. Y ahora el... El diseño debe cambiar completamente. Y como vemos tiene otro diseño. Un diseño más celeste, ¿no? Tiene un diseño celeste. Están los botones. El... J. Phillips Chaucer. Nos muestra con otro diseño. Un diseño totalmente diferente. Muy bien. Acá ponemos la tabla. El... El JT. Los mensajes. Es un mensaje. Esto es una advertencia. Una confirmación. Como vemos, el diseño cambió completamente. Hasta acá estamos viendo dos librerías diferentes. Ahora pasamos con otra librería. Vamos a librerías. Agregamos otra librería. Y ahora buscamos la carpeta que dice JGO10. Acá está. JGO10. Y... Agregamos los dos. JGO10 Common. Y el JGO10 Lux. Lo agregamos. Agregamos otra dos librerías. Y acá borramos acá. Hasta acá. Borramos todo. ểnendo. Esto. Ahora vamos a ver el contenido. Nos vamos a con... punto.. J... go... 10... punto... LUX punto... windows... punto... windows... punto... windows... LOOK... מק... Muy bien, ahora ejecuto el programa para ver los cambios que producen. ¿Ven? Como vemos, el cambio es... este cambio también es al estilo Windows. Como vemos, el diseño todo se parece bastante al de Windows. Jmenu Bar, acá tenemos el... muy parecido al de Windows. Muy bien, en esta misma también tiene otro. Vamos a ver, borramos hasta Logs. Borramos acá. Y acá le agregamos Plastic. Plastic.plastic.look.anfell. Este es otro diseño. Lo ejecutamos de la misma librería CD, de la misma librería J. Goodyear. Y como vemos, nos muestra otro... con otro estilo, ¿no? Con otro estilo. Es parecido a Windows, pero con otro estilo. Muy bien, siguiendo con la misma librería, esta librería también tiene un efecto 3D. Pero para darle el efecto 3D, escribimos lo siguiente. Acá arribita nomás, Plastic.3D.look.anfell.set.plastic.tm. Muy bien, muy bien. Acá nos pide importar. Tenemos que importar acá el Plastic. Le importamos. Muy bien. Ya, para ver qué temas tiene Plastic 3D, nos vamos a la librería J. Goodyear, que está acá. J. Goodyear líquido. Bien, esto de acá lo voy a guardar. Este ya lo utilizamos, ya lo voy a guardar esto de acá. Ya. Para no confundirnos. Ya, acá estamos en la librería J. Goodyear, ahorita. Para ver los temas que tenemos, nos vamos a J. Goodyear.lux. Abrimos acá. Voy a agrandarlo por acá. Muy bien. Y acá buscamos... Con J. Goodyear.lux.plastic.tm. Nos vamos a la carpeta T.M. Deslizamos. Y a partir de acá. Estos de acá son los temas. Dar, de ser, de ser. Por ejemplo, voy a agregar Dar. Acá donde dice T.M. acá, lo agregamos acá. Lecribimos el nombre tal y como está. Dar. Estar. Y un... Acá tiene que ser Neo. New. Dar. Estar. Y seguramente nos va a pedir importar. Importamos esto. Importamos. Y ya está. Ahora voy a ejecutar la aplicación. Para ver qué cambios ha hecho. Y el cambio que ha hecho es un color negro, ¿no? Un color oscuro. Vemos un color completamente oscuro. Y vemos que el diseño es otro. Como vemos. Y acá tenemos Dar. Acá, por ejemplo, voy a cambiar. También vale acá Dar, de ser, Blue o cualquiera. Por ejemplo, de ser Green. O de ser Red, por ejemplo. De ser Red. Cambias el nombre nada más acá. De ser Red. Y debemos importar también. Debemos importarlo. Importamos y ejecuto. A ver qué diseño nos muestra. Y nos muestra otro diseño. Con un diseño más plomo. Muy bien, y así podemos agregar todos los temas que tiene acá, ¿no? Experiencia, LightRide, Silver. Tiene varios temas que podemos agregarlo acá mismo, ¿no? Esto queda el criterio de cada uno. Muy bien, hasta acá hemos visto con las librerías J-Goodies. Ahora vamos a ver la última librería. Vamos a agregar librería. Buscamos la librería Tatum. Acá está. J-Tatum Demo. Y agregamos esta librería. Muy bien. Borramos acá las comillas. Esto de acá ya no es necesario para la librería Tatum. Solamente nos sirve para la librería J-Goodies. Muy bien. En la librería Tatum. Lo agregamos de esta forma. Con punto. J. Tatum. Punto. Plaf. Punto. Acril. Acril. Punto. Acril. Lug. An. Fel. Así como está. Y ahora si ejecuto. Si ejecuto. Muy bien nos muestra este tema. Pero aquí me ha mandado un error creo aquí al cargar. Si vemos. Me ha cargado un error. Visual My. Al parecer a ver. U se ve también escrito. Ya para ver los temas que tiene. Nos vamos aquí a ver. Abrimos la librería J-Tatum. Buscamos. Por cada tema. Por ejemplo acá. J-Tatum. Aquil. Hasta acá es un tema. El nombre de un tema. J-Tatum. Plasma. Acá está. Acá está el tema. Este tema es lo que estamos agregando ahorita. Con. J-Tatum. Acá está mal escrito. Como vemos es Tatum nada más. Y acá le he agregado la N. Esto está mal. Debe ser Tatum nada más. J-Tatum. Plasma. Aquil. Hasta ahí está bien. Si ejecutamos. Esta vez no nos debe mandar error. Porque está bien escrito. Ya. Ahora sí. Como vemos. Ahora sí nos manda el verdadero tema. Si acá vemos. Nos dice acá. J-Tatum. Él es el. De la librería. Acá también. Al estilo Windows. Y para ver más temas. Debemos triplicar con la extensión. Con. J-Tatum. Plasma. Y lo que sigue. Por ejemplo acá hay otro. Plasma. Aero. Acá hay otro. Plasma. Aero. Sencillamente reemplazamos acá. Dice Agil por Aero. Aero. Y ahora abrimos Aero acá. Y buscamos. Luke and Fell. Aero Luke and Fell. Acá está. Este nombre sigue acá. Acá va. Aero. Aero. Acá reemplazamos nada más por Aero. Es el estilo de aluminio. Dice. Aero Luke and Fell. Y mi mandato de arroba le he escrito mal. Creo que lo he escrito mal. Acá es Aero. Aero acá también es Aero. Acá he escrito algo malo. Aero. Aero acá está mal escrito. Acá no debe haber L. Una L nada más. Aero Luke and Fell. Ahora sí lo ejecuto. Si le sale el error deben de verificar que hay un escrito correctamente. Como vemos tiene otro efecto. Un efecto color al estilo resaltante. Bien como vemos tiene un efecto cristalino. Con un poco de color azul. Y un logo. Incluso nos tiene un logo acá. Un pequeño loguito. De mi mini SA de cerrar. Esto lo agrega ya automáticamente acá. También tenemos con los diálogos. O sea los diálogos. Y así podríamos volver con todo el tema. Tenemos Aero. Plaf Aero. Por acá buscamos más. Acá hay Plaf Aluminio. Plaf Vertex. Plaf Fats. Adelante de cada etiqueta de la ver. Vamos a ver. Lo agrega también. Plaf. Plaf. Dice. Plaf. Y acá buscamos su Aero. Plaf Aero Lux. And Fell. Acá está. Dice. Plaf. Acá reemplazamos. Plaf. Plaf. Y ejecutamos. Este es otro estilo. Y nos muestra el estilo que contiene el skin. Es un estilo parecido. Y así podemos ir probando toditos. Habrá uno más para probar. Acá tenemos bastante Plaf. 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 Un estilo como éste. Lo reemplazo con Texture. Acá es Texture. Texture. Buscamos su Texture Look and Fell. Por acá debe estar. Acá está. Y escribimos el mismo que está, ¿no? El mismo. Texture Look and Fell. Ejecuto para ver el cambio que ha hecho. Y nos muestra con otro estilo, un estilo más o menos rosado. Y también nos muestra el diseño. Los botones, los diálogos, vemos los diálogos, la advertencia. Y así podemos ir probando todos los diseños que tiene acá. Con esa librería de J. Tattoons. Bien, hasta aquí hemos visto en total cuatro librerías diferentes. Y también hemos visto los diseños por defecto que tiene Java. Bien, ahora por ejemplo vamos a hacer algo más. Hay algo que acá hemos visto. Por ejemplo, si queremos actualizar el skin mientras el programa se está ejecutando. Para esto hacemos lo siguiente, vamos a ver. Voy a borrar todo de acá. Voy a borrar. Muy bien. Y le voy a poner un nombre a este, a este de casi un J. Combox. Un J. Combox. Voy a poner Combo nomás. Combo. Ya. Para cambiar el diseño cuando el programa se esté ejecutando, hacemos lo siguiente. Primero, lo voy a agregar al Combo, lo voy a agregar datos. Se llama Combo. Combo. Le voy a agregar datos con at-item. Cambia diseño, por ejemplo. Y acá voy a agregarle, por ejemplo, este, punto at-item. Y acá lo voy a agregar, este, opción 1. Y acá voy a agregar otra opción más. Voy a agregar dos opciones nada más. Dos opciones. Opción 1 y opción 2. Muy bien. Ahora me voy al Combo, al J. Combox. Acá está el J. Combo. Clic derecho. Events, Events, Item, Item, Status, Change. Y nos vamos al evento acá. Y acá voy a agregar, por ejemplo, este, in Selección es igual a Combo.jetSelectedIndex. Buscamos el JetSelectedIndex. Acá está. Y acá hacemos un if. Si Selección es igual a 1. Si Selección es igual a 1. Acá abajo hacemos otro. Si Selección es igual a 2. O sea, opción 2, ¿no? Que equivaldría a la opción 2. Ya. Primeramente ponemos la opción 1. Y acá vamos a escribir el... Empezamos a escribir lo siguiente, ¿no? UI Manager.setLocanFelm. Acá el fail. Y acá vamos a agregar la actualización. Es win. Utilities. Uptate. Uptate para... Uptate component 3Win. This. Muy bien. Pero como sabemos, todo esto de acá debe estar dentro de un tri-catch. De un tri-catch. Para que... Si hay un error, el programa no se paraliza, ¿no? Excepción. Ex. Todo eso de acá debe estar dentro de un tri-catch, ¿no? Y en el tri va el código, ya. Muy bien. Ya. En la opción 1 escribimos el... O sea, el diseño que queremos que tenga, ¿no? Se hace clic en la opción 1. A ver, a ver. Viendo acá... Acá vimos dos diseños, ¿no? El primer diseño era... Eh... Aero. Ya. La primera lo voy a poner con... Punto... Jota... Tatu... Punto... Plaf. Plaf. Punto... Aero. Punto... Aero... Punto... No. Aero... Este es... Loop... An... Fel. Así era. Ya. Para el segundo... Para el segundo hacemos lo mismo. Copiamos esto de acá. Copiamos este tri que está acá. Para la segunda opción. Y acá vamos a cambiar acá nada más, ¿no? Acá por texture. Texture. Punto... Texture... Lucan... Fel. Así, ¿no? Texture... Lucan... A ver... Si nos vamos acá a texture... A ver... Debe una subida en que esté bien escrito, ¿no? Acá está. Texture. Bien. Ya voy a ejecutar la aplicación a ver si... Si todo va en orden. Voy a ejecutar la aplicación. Bueno, acá la aplicación... Bueno, acá la aplicación... Ya. Voy a volver a ver si funciona. A ver... Opción 1. Nos cambió, ¿eh? Opción 2. Nos cambió el diseño. Bueno, como vemos, sí funciona. Y así podemos hacer para todos los diseños que queramos, ¿no? Para todos los diseños que queramos, ¿no? Porque funciona sin problemas. Ahí, como vemos. Y esto podemos aplicar para todos los diseños o librerías que queramos, ¿eh? Bien. En vista que funciona... Le doy por finalizado el video. Y cualquier pregunta, comentario o duda que tengas... Déjalo en la descripción del video. Ah, y una cosa. Aquí no... La única librería que no he utilizado acá es la librería de sintética. Por el único inconveniente... De que no es compatible con esta versión de Java. Según tengo entendido, es compatible solamente con las versiones de Java 1.6 o 1.7. Y en este caso tengo la 1.8. Y por lo tanto... Las librerías sintéticas... No me funcionan. Y eso es por eso que no lo he puesto en el video, ¿no? En cambio, la librería que hemos visto en este video... Si funciona sin problemas con el JDK 1.8. Muy bien. Doy por finalizado este video. Y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.